hola chicos y chicas hoy he venido a ver la nueva colección de versk así que vamos a entrar mirar nada más central está este vestidito así que vale 23 este conjunto el vaquero vale 30 que a mí estos vaqueros a ser rotos me encantan y luego el corsé 16 y aquí hay otro vestido así de palabra de honor cortito que vale 36 este es el mismo vaquero que antes pero más oscuro y tienen así una camiseta por 18 y pantalón corto por 23 no 26 mira como el vestido un corsé que vale 26 y mira que vaqueros por 26 y luego esta camiseta así de tirantes que es así por los laterales y vale 20 hay este color y en este y en este tres colores y luego este vestido ha sido el polipier por 23 mirar este vestido ha sido el leopardo de animal print que vale 26 mira os voy a enseñar cómo queda que lo tienen puesto en un maniquí queda así y luego me gusta también esta camiseta camiseta así que vale 13 mirar como el vestido pero un camiseta de tirantes 20 mira este vestido también así en color crudo que vale 30 que vale 30 y así por ser por 20 y en ese color también en violeta y en ese y luego este vestido así por 26 y luego mirar estos pantalones así por 36 mirar en este color y en este y este es diferente dibujo y me gusta esa sudadera también que vale 26 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!